Checa y ello, aló Tu novio tapa un chavo botando frases Bueno, que pase lo que pase Que por un culo no se atrase Que marque duro y una amenace Es que yo te hago lo que él no te hace Ay, que pase lo que pase Que estudiarlo no te nace Y ello continúa con la clase Cuando es que se da cuenta Que me frecuentas Más de la cuenta Y que ya perdimos la cuenta Si sexo entre amigos no cuenta No Cuando es que se da cuenta Que me frecuentas Más de la cuenta Y que ya perdimos la cuenta Si sexo entre amigos no cuenta No Tengo menores que tienen más películas que el cine Que si quieren guerra van a hacer que te me desanime Que me hacen la vuelta pa' que yo no me encochine Y adivine Ay, se la dejo pa' que afine Güell, güell, güell Aquí la mente está activa Aunque me late comiendo Sigue siendo mi amiga Mi mamá me dijo Papi, usted se me cuida Que en la calle hay muchos flojos con iniciativa Yo sé que ese es tu guial Pero ese es la frenzita y no comemos normal Le voto el dato, no lo tome mal Los partidos amistosos no cuentan como oficiales Es que yo te hago lo que él no te hace Bueno, que pase lo que pase Que tu diablo no te hace Sex continúa con la clase Cuando es que se da cuenta que me frecuentas más de la cuenta Y que ya perdimos la cuenta Si sexo entre amigos no cuenta Cuando es que se da cuenta que me frecuentas más de la cuenta Y que ya perdimos la cuenta Si sexo entre amigos no cuenta Y jura que te ama y la desmiente su mirada Tu karma camarada en esto siempre he sido yo Yo soy la razón de que se siente enamorada Ahora no te mates porque el yeyo la folló Por sabido sigo bandido y por eso digo Que amor no mendigo Mano te paso por posesivo Siempre fui su polvo, su amante, su amigo A tu mujer yo le cambié su coeficiente Y supo que tú no eras suficiente No lo intentes por mujer, no te calientes Mejor te pongas nueve En la que se enamora te miente Tu novio está ponchao botando frases Bueno, que pase lo que pase Que por un culo no se atrase Que marqué duro y no amenacé Es que yo te hago lo que él no te hace Ay, que pase lo que pase Que estudiarlo no te nace Lo siento, pero me robé las bases Cuando es que se da cuenta Que me frecuentas más de la cuenta Y que ya perdimos la cuenta Si sexo entre amigos no cuenta Cuando es que se da cuenta Que me frecuentas más de la cuenta Y que ya perdimos la cuenta Si sexo entre amigos no cuenta No Ey, no soy su novio, pero le gusta que le dé Se lo meto, pero sigo siendo el friend Que cuídala Uy Cuídala, cuídala Cuídala, cuídala Ricky Music El yo 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 mi Estamos en el bloque Una mamá music la chanting Dime los pies a time D.A.L.B.C. Tanto Fibio Otero el nefka Yo peluche y oye mi Así ve Estoy firme con ella Ella está firme conmigo Nos comemos Y todo queda entre amigos Cuando está triste Ella conversa conmigo Nos comemos Y seguimos siendo amigos Mantente vivo De a la cizaña Ella está clara Que tú también la engañas Nos comemos Y es una cosa extraña Porque la amistad nunca se daña Eso es todo lo bonito Eso es lo bonito Esto que la amistad nunca se daña Dime los chachucardi, loco Ella está firme conmigo Si hay una maiserrana Y yo le doy un co de una, loco ¿Ah? Se la doy nada más Pa' que calcule Toda ni con Rike Ni con Sesh Ni con Meljeo Ni conmigo Mantengase vivo Así te veo nítido Te veo nítido, nené